Episodio 4 del podcast de prismáticosastronomicos.com ¿Cómo elegir unos prismáticos para astronomía? Hoy quiero ir paso a paso enseñándote qué creo que es lo más importante para elegir unos prismáticos, pero no unos cualquiera, sino el mejor prismático para astronomía. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta y cuáles son los mejores prismáticos astronómicos para tus necesidades? Todo lo que debes saber en este episodio. Bien, en este tema hay una pregunta que muchos se hacen, que yo me hice en su día cuando quise empezar con esto de la astronomía, y por eso me equivoqué. La pregunta es, ¿es mejor un telescopio o un prismático para hacer astronomía? Y yo me equivoqué porque me compré un telescopio para empezar a explorar el cielo nocturno, y por eso te respondo a esa pregunta. Esta es la cuestión a resolver, aunque ya te adelanto que la mayoría de las asociaciones astronómicas recomiendan empezar por unos prismáticos si vas a comenzar desde cero a la observación del cielo nocturno. ¿Y por qué? Básicamente porque con unos prismáticos vas a tener una amplia perspectiva, y eso te va a ayudar a conocer el cielo y las diferentes constelaciones, aprendiendo progresivamente dónde se ubican los astros de mayor tamaño. Pero si te compras un telescopio de primeras, como yo hice, vas a ver muchos detalles, si lo consigues configurar bien. Y por ejemplo, la luna de una forma espectacular, pero no te ayuda a hacerte una composición global del cielo, sino a ver astros concretos. Por eso uno se tira al telescopio, porque te vas a enganchar mucho más, te ves más profesional y alucinas con algunos planetas cuando consigues verlo. Llegando a ver bien los objetos del sistema solar, y mucho más, subiendo de 140 a 160 aumentos. Pero, sin embargo, con unos binoculares vamos a llegar desde 7 aumentos y hasta unos 25. Y no vamos a ver tantos detalles, pero como te decía, vas a ver mucho más espacio del cielo nocturno. Visto todo lo anterior, podemos concluir diciendo que Los prismáticos están limitados en lo que ven, pero nos ayudan a entender el cielo. El telescopio te va a dar más detalles y puede que lo disfrutemos más, pero es muy probable que nos perdamos en la comprensión del cielo e incluso en el propio manejo del telescopio. Ahora, tú decide. Yo empecé directamente con un telescopio, he de decirlo, y también reconocer que me equivoqué, como te decía al principio. Ahora disfruto mucho de mis prismáticos para observar el cielo nocturno, la luna y las estrellas, para ir aprendiendo a reconocer el cielo y cómo va cambiando cada noche. Y como te decía antes, las asociaciones y mayoría de expertos siempre te recomendarán tener primero unos prismáticos y con el tiempo pasar a un telescopio que se ajuste a tus necesidades. Y como ya nos quedamos con nuestros binoculares, ¿qué debes tener en cuenta para elegir unos prismáticos astronómicos? Para mí estos son los tres elementos clave a tener en cuenta para elegir unos prismáticos para uso específico astronómico. La calidad de las ópticas, el tratamiento de las lentes y el tamaño de la pupila de salida. Con respecto a la calidad de las ópticas de los binoculares para el uso en astronomía, decirte que la calidad ideal en nuestras ópticas para ver el cielo nocturno debe ser BAC 4 en los prismas, que es mejor que BAC 7, es la mejor opción. Pero hay que tener en cuenta el tema de presupuesto que puedas gastar en tus primeros gemelos, así que también hay algunos modelos de BAC 7 que no están mal y te pueden servir para empezar gastando menos. Como referencia podemos tomar que si no quieres gastar más de 50 euros y poder iniciarte y entender el cielo, nos vamos a un BAC 7 tranquilamente, porque aunque transmita un poco menos de luz, vamos a poderlo ver suficientemente bien y habrá tiempo para mejorar si la afición astronómica te engancha más. Con respecto al tratamiento de las lentes para hacer astronomía con prismático, el mejor tratamiento de las lentes es el totalmente multirevestido o fully multi-cuated. Es verdad que es el mejor y también el más caro de los cuatro que existen, pero al mirar en la oscuridad son los que nos van a aportar mayor nitidez y la necesaria para ver astros más tejanos. Fíjate bien en las características para asegurarte que tus binoculares llevan este tratamiento. Los otros tres tripos que existen te los relaciono a continuación. Son los revestidos o cuates, los totalmente revestidos o fully cuates, los multirevestidos o multi-cuates y los fully multi-cuates o totalmente revestidos de los que ya te he hablado. Más adelante haré un episodio específico sobre esta cuestión de las lentes. Aquí debo decirte que la combinación de unos prismas PAS 4 con lentes totalmente revestidas es la mejor opción para unos prismáticos de observación astronómica. También debes tener en cuenta el tamaño de la pupila. Esta es una variable muy importante que debemos tener en cuenta y el tamaño ideal que buscamos es de 5 milímetros o ligeramente superior. ¿Y por qué? Porque el ser humano de forma aproximada cuando es adulto tiene unos 5 milímetros de pupila del ojo en condiciones normales de exterior. Con la oscuridad de la noche incluso se dilata un poco más, hasta 6 o 7 milímetros. Por eso, teniendo en cuenta el tamaño de nuestras pupilas y que vamos a usar en los prismáticos en la noche para ver las estrellas, debemos buscar que el tamaño de la pupila de los prismáticos esté entre 5 y 6 milímetros. Eso es lo mejor para la oscuridad. ¿Y qué sucede si son de menos de 5 milímetros? Que la imagen que van a percibir nuestros ojos nos resultará algo incómoda, además de perder un poco de luminosidad. Por otro lado, si compramos unos binoculares con una pupila superior a 6, probablemente estemos pagando un coste muy superior en tecnología que no lo vamos a aprovechar. Ya hemos repasado los 3 conceptos clave que debes tener en cuenta para adquirir unos prismáticos adecuados para empezar con tu afición astronómica. ¿Te estás liando? Ya verás cómo no. Te aclaro esto último de cómo saber cuál es el tamaño de pupila de tus prismáticos. ¿Cómo se calcula la pupila de los prismáticos para adecuarla a la nuestra? Es sencillo, ya que el tamaño de la pupila se calcula dividiendo la apertura de los prismáticos entre el aumento. Es decir, dividiendo el diámetro de la lente objetivo entre el número de aumentos del binocular. Por ejemplo, unos 15 x 70 nos dan 4,66 mm de pupila, que está cerca del 5 y te podría servir. En el caso de unos 20 x 80 nos van a dar 5 mm justo. Al igual que pasa con unos 10 x 50, que son los que yo tengo en uso actualmente. Estos números son los clásicos que ves en el cuerpo de los prismáticos. Con todo esto que te dejo, creo que ya tienes una información con lo más importante para decidir qué prismáticos son los mejores para ti a día de hoy. Todo lo mencionado son criterios a tener en cuenta a la hora de escoger los prismáticos más interesantes para nosotros, para astronomía. Gracias si has llegado en este episodio hasta el final. Recuerda que tienes muchos más contenidos en prismáticosastronomicos.com y que te puedes suscribir a la newsletter. Nos escuchamos pronto. Disfruta de la noche. Adiós. Adiós.